...buena parte de la ladera encima de esta zona urbanizada. Bueno, vamos a estudiar ahora la sismología y las ondas sísmicas. Sismología es la ciencia que estudia las ondas producidas por los terremotos. Ya en China hace 2000 años se inventaron los primeros sismógrafos que solamente podían decir la dirección en la cual se había producido el terremoto, pero que para su época era un gran avance. En la actualidad los sismógrafos lo que registran es el movimiento de la Tierra con respecto a una posición inmóvil. Existe de muchas formas, se puede registrar de forma gráfica, se puede registrar mejor últimamente se realiza mediante ordenadores y se intenta reflejar el movimiento tanto en la vertical como en la horizontal. Por lo cual, muchas veces lo que nos hace falta son varios conjuntos de sismógrafos, al menos tres para conocer exactamente cómo se ha movido el terreno. El esquema de un sismógrafo es muy simple. Es el tambor rotatorio y una masa que va a permanecer en el mismo sitio cuando llega el terremoto. Vamos a verlo aquí. Vamos a producir el terremoto. El terremoto llega al sismógrafo y cuando llega al sismógrafo se mueve el tambor rotatorio, pero la masa tiende a permanecer inmóvil por el efecto de la inercia. Vamos a volver a verlo. En este caso, estaríamos observando el movimiento en la horizontal registrado por este terremoto. Aquí tenemos un ejemplo muy parecido. Observamos la masa colgando, la llegada de la onda, el movimiento y ahora este registro desenrollado, que es el movimiento en función del tiempo, es lo que llama sismograma. Obsérvese, que es el movimiento del terreno en función del tiempo, lo que conocemos por sismógrafo. Y aquí tenemos un caso de sismógrafo en vertical, que lo que intenta registrar es la otra componente del movimiento. Cuando observo un sismograma, que sería esto, observo que existen varios tipos de onda, que luego hablaremos de ellas. Las primeras que llegan, luego ahí llegan otras con otras diferentes características que se llaman ondas secundarias. Y después unas ondas mucho más intensas, donde el movimiento del terreno es mucho más amplio, que se llaman ondas superficiales. Vamos a estudiar primero las ondas internas. Las ondas internas son las que viajan por el interior y alcanzan la superficie, pero esto no quiere decir que solo viajen por el interior, sino que también pueden, al llegar a la superficie, desplazarse por ello. Hay dos tipos basados en cómo se trasladan las ondas primarias o longitudinales y las ondas S secundarias o transversales. Vamos a ver cómo son. Estas son las ondas primarias. Lo típico de las ondas primarias es que las partículas de la roca se desplazan hacia adelante y hacia atrás en el sentido de desplazamiento de la onda. Es decir, si esta flecha representa la dirección de desplazamiento de la onda sísmica, como podemos ver, las partículas se desplazan hacia adelante y hacia atrás, es decir, de forma paralela a cómo se produce el desplazamiento del rayo sísmico, podríamos decir. Aquí podemos observar lo mismo. Si nos fijamos en una partícula, estas partículas van en la misma dirección, hacia adelante y hacia atrás, que el rayo sísmico. Aquí podemos ver un ejemplo. Se trata de que la roca sufre una serie de compresiones y descompresiones a lo largo del eje del movimiento de la onda. Esto sería el paseo de una onda P cerca de la superficie. Las ondas S, también llamadas secundarias transversales o de Cizaya, tienen como característica que las partículas lo que hacen es moverse de forma transversal. En este caso, si este es el rayo sísmico, es decir, las ondas se desplazan en este sentido, aquí las partículas se mueven hacia arriba y hacia abajo perpendicularmente a la pantalla que está usted observando. Es decir, sería como el agua, o muy parecido a lo que podemos observar en la superficie del agua. Se mueven de forma perpendicular a como lo realiza el rayo sísmico. Con esto lo entenderemos mejor. La onda se propaga así, en la dirección X, pero el movimiento se produce, como se puede ver, hacia arriba y hacia abajo, de forma perpendicular a la dirección de propagación. Aquí tenemos el desplazamiento de una onda S por la superficie. Y aquí vamos a ver las diferencias. Vamos a observar primero las ondas P. Compresión y descompresión de la roca. Y vamos a ver ahora las ondas S. Movimiento hacia arriba y hacia abajo perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Hay diferencias en cuanto a la dinámica propia de la materia dentro de la onda. Por ejemplo, las ondas P son capaces de transmitirse en sólidos y líquidos, mientras que las ondas S solo se transmiten en sólidos. Las más rápidas son las primarias y tienen una amplitud menor. Es decir, la altura o la intensidad es menor en las ondas P que en las ondas S. Y nos quedan ahora por ver las ondas superficiales. Las ondas superficiales tienen como característica que solo se transmiten por la superficie, no se pueden transmitir por el interior. Son las que causan la mayor destrucción, ya que tienen mucha mayor amplitud, es decir, el terreno se mueve más hacia arriba o hacia abajo, y son además de velocidad más lenta. Vamos a ver aquí los dos tipos que existen. Existen las ondas Rayleigh. Estas ondas son iguales, exactamente iguales, que las ondas que se producen en las superficies de los líquidos. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de superficies de materia que es sólida. Observar que aquí, en esta zona baja, que esto es lo que lo diferencia con respecto a las ondas S, en esta zona baja hay un nivel en el cual no existe variación de la roca, mientras que en las ondas S. Existe otro tipo, que es las ondas LAR, en las cuales hay movimiento tanto hacia arriba y hacia abajo, como derecha e izquierda, en el sentido de propagación de la onda. De tal forma que una zona suele ser castigada primero por unas ondas, como veremos ahora, por diferentes ondas, las primeras que llegan a un sitio son las ondas primarias, luego las secundarias y luego las superficiales. Aquí tenemos las P, las S y seguidamente las de superficie. La distancia entre ambas, el tiempo que separa unas de otras, es mayor cuanto mayor es la distancia del terremoto. Pasaremos a estudiar ahora cómo pasan las ondas de un terremoto a través del planeta. Aquí podemos observar el lugar donde se va a producir el planeta. Hemos elegido en este caso en Turquía, el que se produjo en agosto de 1999. Aquí lo tenemos viendo la superficie terrestre y aquí vemos el lugar donde ocurre viendo la estructura del interior de la Tierra con el manto y el núcleo. La corteza sería esta fina capa. Aquí vemos diferentes estaciones con sismógrafos desde Francia hasta Australia y vamos a ir viendo cómo llegan las diferentes ondas. Es muy importante que nos fijemos aquí en los minutos que van pasando desde que se produce el terremoto. Este sería el momento cero. En el momento cero vamos a ver cómo se las primeras ondas que aparecen son las ondas P. A continuación se transmitirán las ondas S y después las de superficie. Vamos a ir pasando. Estamos en el minuto 1. Como se ve, la mayor velocidad de las ondas P permite coger mayor distancia con respecto a las ondas S y las ondas de superficie empiezan a desplazarse solo por la superficie. Vamos avanzando minuto 2 minuto 3 vemos cómo van poco a poco en forma de un frente concéntrico se van moviendo las ondas P van llegando a una determinada distancia un poco más lejos las S y las de superficie que son las más lentas. en el minuto 4 las ondas P han llegado al límite del manto con el núcleo y observemos que ahora enseguida acaban de llegar las ondas P al observatorio que tenemos en Francia. Aquí las ondas P acaban de llegar. al llegar al límite con el manto una parte de las ondas lo que hace es reflejarse estas ondas son ondas reflejadas y otras son transmitidas hacia el interior. Vemos como ahora está a punto de llegar a Finlandia las ondas P y de hecho aquí han llegado ya las ondas P han llegado con menor este es el observatorio han llegado con una menor intensidad pero bueno poco a poco están llegando. Vamos a observar enseguida como al observatorio de Francia llegan las ondas en primer lugar las ondas S y después las ondas de superficie. Aquí vemos ahí está acaban de llegar las ondas S a Francia las ondas P ya han llegado a Finlandia y las ondas P han llegado también a la República Centroafricana. Vemos como tenemos aquí el rebote de las ondas P que prácticamente vuelven a llegar a la superficie y han rebotado también las ondas S y las ondas poco a poco las ondas longitudinales se van transmitiendo a la hora de la superficie. Y ahora aquí podemos ver cómo a Francia acaban de llegar las ondas de superficie y vemos una amplitud mucho mayor de movimiento del terreno que las ondas P y que las ondas S. las ondas P ya han llegado a Finlandia perdón las ondas superficiales ya han llegado a Finlandia y como vemos ya las ondas superficiales también han llegado a la República Sudafricana bueno, a la República Centroafricana entonces vemos aquí naturalmente cuanto más lejos estamos del foco del terremoto la amplitud de las ondas es menor de tal forma que la mayor amplitud se da en la zona más cercana que es la zona de Francia va poco a poco pasando el terremoto llega un momento que ya desaparece la oscilación en Francia como podemos ver aquí ya empieza a desaparecer hay un momento donde en Finlandia es más amplio terminan de pasar las ondas S perdón las ondas primarias en Finlandia y ya prácticamente podemos ver que todas las ondas S y P han llegado a todas las partes del planeta es decir han llegado a atravesar el planeta aunque podemos ver que algunas zonas existen donde no han llegado algunas ondas ahora lo veremos bajo vamos a verlo rápidamente ahora estamos retrocediendo y vamos a ver como se produce de forma normal se produce el terremoto ahí lo tenemos naturalmente estas ondas superficiales seguirán viajando y tardarán un tiempo en recorrer todo el planeta lo que pasa que cada vez su amplitud será bastante menor vamos a estudiar ahora cómo se localizan los terremotos es decir cómo podemos averiguar el sitio donde se ha producido el terremoto en primer lugar tenemos que tener en cuenta la terminología que se emplea el foco es el lugar de la tierra donde se produce el terremoto también es un término que se está copiando del mundo anglosajón porque en castellano la palabra que se ha empleado siempre ha sido hipocentro el epicentro es el lugar de la superficie que está justo encima del foco y lo que queremos saber en primer lugar es la distancia del epicentro a una estación sismológica si yo tengo una estación sismológica por ejemplo en Francia ¿existe alguna forma de saber la distancia a la cual se ha producido el epicentro? pues sí eso lo podemos saber usando la diferencia de velocidades entre las ondas P y las ondas S cuando yo tengo un sismograma imaginemos que este sismograma se ha producido en un sitio determinado pues vemos la llegada de las ondas P y vemos que las ondas S llegan al cabo del tiempo en este caso habrían pasado 1, 2, 3, 4 prácticamente 5 minutos desde que llega las ondas P hasta las ondas S este valor no es fijo este valor es tanto mayor cuanto mayor es la distancia de la estación al epicentro eso lo tenemos en cuenta con lo que hemos estudiado hace un momento si se produce un terremoto las ondas P que son las rojas viajan más deprisa que las ondas S que son las azules naturalmente si los corredores salen a la vez del mismo sitio pero uno va más despacio y otro va más despacio cuanto más lejos se encuentre la meta mayor ventaja le habrá cogido el corredor rápido sobre el corredor lento en tiempo es decir si yo aquí tengo una estación en este punto tengo una estación en este punto el tiempo que va a tardar la onda P es mucho menor y cuanto más lejos esté el punto del sitio donde estoy recibiendo yo las ondas mayor será el espacio temporal que existe entre la llegada de una onda y la llegada de otra de tal forma que en el caso anterior que la distancia era de 5 minutos se han realizado curvas de este estilo donde lo que se hace es poner la distancia que hay en el sismograma entre la llegada de las ondas P y la llegada S en este caso 5 minutos como hay 5 minutos la distancia es de 4000 km es decir sabemos que se encuentra el epicentro a 4000 km de ese punto que ocurriría si hubiera sido de 2 minutos la diferencia entre las ondas P y las ondas S pues estaríamos aquí 1 y 2 por lo tanto estaríamos hablando de 1000 km de distancia y que ocurriría si fuera de 4 y medio pues estaríamos aquí 1 2 3 4 con este poco y este poco 4 y medio estaríamos hablando de 3000 km de distancia bueno con esto solamente sabemos la distancia que hay a un punto pero no sabemos exactamente el lugar entonces necesitamos al menos 3 estaciones sismológicas que hayan recibido las ondas P y las ondas S de un terremoto en concreto aquí tenemos un ejemplo bastante bueno tenemos París sabemos por el cálculo de la diferencia de tiempo entre las ondas P y las ondas S que la distancia es de 6700 km yo puedo trazar un radio de 6700 km alrededor de París y sé que en alguno de estos puntos se ha producido el terremoto pero con el sismógrafo de París no puedo saber nada más con el sismógrafo de Sao Paulo por la diferencia que hay entre la llegada de las ondas S y las ondas P puedo saber que está a 5500 km pero claro 5500 km quiere decir que está en algún punto de esta circunferencia de aquí de color morado y con el de Montreal sé que está a 8400 km pero solo sé que puede estar en un punto de toda esta de todo este círculo de color rojo por lo tanto el único sitio posible donde las tres coinciden es aquí en este punto de aquí ¿por qué no basta con dos? porque con dos tendríamos un punto en un sitio y otro punto en el sitio contrario de la Tierra y solamente con tres estaciones nos queda claro